Una vez corté una flor de tu ventana Éramos una pareja tan feliz Hasta que un día invité a un viejo amigo Tú lo miraste y le empezaste a sonreír Así pasaron muchos meses y motivó Te visitaba cuando me iba a trabajar Un escándalo traía a los vecinos Hasta que un día mis ojos pudieron mirar Una copa ligera de cristal Tan ligera como tu mamá Tan corriente, tan frágil, tan vulgar Yo me voy por vergüenza y dignidad Como una copa ligera de cristal No tan ligera como tu mamá Para qué quiero enemigos si ahí los tengo Si por la espalda me acaban de traicionar Viví mi vida siete años y me abrigo No imaginé que tanto fueras a cambiar ¿Qué vas a hacer cuando te pregunten los niños? Porque me fui y nunca quise regresar Una copa ligera de cristal Tan ligera como tu mamá Tan corriente, tan frágil, tan vulgar Yo me voy por vergüenza y dignidad Una copa ligera de cristal Una copa ligera de cristal No tan ligera como tu mamá Para qué quiero enemigos si ahí los tengo Si por la espalda me acaban de traicionar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias.